...municipal de aquí mismo de Oaxaca de Juárez, hicimos un ejercicio similar. Tuvimos una comunicación cercana y directa con todas las universidades, con los institutos, con las instituciones de educación superior. Firmamos también algunos convenios y desarrollamos algunas actividades que nos permitieron darle cumplimiento a lo que en ese momento nos comprometimos. Pero, como debe de ser, uno aprende de lo que ya se hizo y siempre estaremos tratando de mejorar nuestra actuación. Y en este caso, la firma de este convenio, el día de hoy, pues nos permite revisar qué dejamos de hacer en aquel momento y, por supuesto, fijarnos una nueva meta y nuevos derroteros para que juntos las instituciones académicas y la autoridad municipal podamos encontrar mejores condiciones de vida en nuestro municipio y, por supuesto, que desde aquí podamos invadir también a todo nuestro Estado con esta participación directa entre las instituciones académicas y las autoridades municipales. Hace algunos meses, cuando estábamos recorriendo el municipio pidiendo la confianza nuevamente de la ciudadanía, nos dimos cuenta...